¡Hola a todos! Bienvenidos de Utalk TV Hoy te hablamos de la pronunciación de los meses en inglés y ya sé que lo habéis visto bastantes veces pero aquí lo vamos a focalizar muy especialmente en nuestras letras clave sobre todo letras clave y semiclave pero las 5 letras clave que hacen que cambie esa pronunciación nuestra en inglés para los hispanos y sobre todo, muy interesante porque estos meses tienen muchas letras relevantes que te van a servir para todo tu inglés Así que, I'll see you in just a few seconds Alright guys, welcome back to Utalk TV Echad un vistazo abajo en el primer comentario que te dejamos esta conferencia, esta clase gratis que hemos preparado con Carlos durante mucho tiempo en la que te damos las 3 claves para cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses No quiere decir que vayas a aprender inglés en una semana ni mucho menos pero sí que en la primera semana con nuestro sistema vas a notar un cambio tan radical que te vas a motivar para siempre Ok, so ahí lo tienes, ahí tienes todas esas 3 claves en el primer comentario destacado Es gratis, free, on the house Hope you guys like it Vamos con esta pronunciación de los meses del año en inglés Lo dicho, ya sabemos que es una cosa que habréis visto aquí y allá pero aunque tengas un nivel intermedio o avanzado incluso vas a ver aquí cosas de pronunciación que probablemente no hayas visto antes Así que vamos a intentar hacerlo rápido para que este sea tu vídeo de consulta de pronunciación de los meses, no solo de los meses del año sino también de la pronunciación del inglés en general porque vamos a trabajar mucho las letras que contienen los meses la R lógicamente, la L, la I como E, letras claves de nuestro método si no sabes lo que son las letras clave echa un vistazo en Google, en Google o en YouTube y busca letras clave you talk y ahí tendrás información Súper relevante para cambiar tu pronunciación y que así suenes mejor Primer mes, ahí lo tienes en pantalla Enero, January ¿Qué tenemos aquí? La letra clave J La letra clave como June, Junio como Chaqueta, Chaquette como Manager es una CH pero activando las cuerdas ¿Vale? Ch, ch January Repite conmigo Genu January Y la letra clave R January January ¿Lo tienes? You got it? January 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 Mi cumpleaños es en enero My birthday is en January My No my sino my Birthday is in January You got it? Curiosidad de los meses es cuando en español decimos en en enero en inglés se usa in pronunciado en ¿Vale? Como si fuera lo mismo en January ¿Sí? Decimos en marzo en bueno luego veremos esa pronunciación pero cuando decimos el mes en en inglés en español en en inglés in sin embargo cuando decimos el día el martes el en inglés se dice on on Tuesday cuando decimos el veintitrés de enero entonces decimos on January twenty third ¿Sí? ¿Vale? Esa curiosidad en español cuando hablamos de fechas decimos en en inglés en cuando en español decimos el en fechas en inglés on ¿Sí? El martes on Tuesday el veinte de diciembre el veinte de enero on January twenty en enero en January ¿Vale? Keep that in mind Primer truco importante So January January segundo mes febrero muy difícil de pronunciar y con dos pronunciaciones ¿Vale? Tenemos la más fácil para mí, fe-bi-u-a-ry, con letra clave R, para practicar la letra clave hace esto, o practica con hermana papel, sister paper, sister paper, you got it, alright, so, fe-bi-u-ary, fe-bi-u-ary, pronunciación fácil, fe-bi-u-ary, otra pronunciación un poco más difícil que es hacer la R de fe-bi-u-ary, 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 fe-bi-u-ary is a cold month. You got it? Febrero, vamos con marzo. Muy fácil la pronunciación, pero con la letra clave R. March. March. Marcha de aquí. Marcha de aquí. March. March. Un inglés hablando español raro. Hey, perro. Marcha de aquí. March. March. Letra genérica R. Con la A delante. March. 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 Alright. Hace viento en marzo. It's Wendy en March. Lo había dicho. En marzo. En. Parece que sea lo mismo. En March. It's Wendy en March. Wendy es viento. Hace viento. Marzo, ventoso, abril, lluvioso. En March. ¿Y got it? Vamos con el cuarto abril que tiene la letra clave. Bueno, tres letras clave. La R, la I y la L. ¿Vale? A, como decimos siempre April, pero no es April. ¡Qué desilusión! April. 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 ¿Vale? A, P, R, y que se la come la L. ¿Vale? April. Y una pizquita de L al final. No es April, sino April. 3% de L al final para óptimos resultados. April. 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 Sí, te vi en abril. Yes. I saw you en April. Yes. I saw you en April. 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 Es como profesional. En inglés se dice pro. Bueno, no se dice pro, sino pro. Pero casi suena como un A. ¿Vale? April. Eres un pro, ¿eh? Hola, pro. April. Qué malo. Anyways, April. Quinto mes. Muy sencillo. Mayo. May. Este sí que no tiene nada. Es como español. May. Me importa. ¿A quién le importa? Me importa. ¿Y a mí me importa un bledo? May. Me importa. Yes. All right. Eso es de una canción en español que decía Mueve la tibia y el peroné. Qué cursi. Terror en el hipermercado. Furor en el ultramarino. Sí. Aquí me ha venido por la canción de ¿a quién le importa? ¿No era eso? Anyways. Yes. May. Número 6. All right. Junio. Que contiene la letra clave J. ¿Vale? June. No se dice June, sino June. 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 ¿Vale? Fíjate que es como bueno, como en January. Ya lo hemos visto. Es la letra clave J. es la C-H. Pero activando las cuerdas. June. June. Pongo la mano aquí porque se notan las cuerdas vibrando. ¿Vale? June. ¿Vale? So, June. 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 Junio es mi mes favorito. June is my favorite name. Month. Name. June is my favorite month. ¿Vale? Recuerda, mes es como manzana con zeta pero sin ana. All right. So, June is my favorite, cuidado con esta palabra favorite month at least when I was a kid, cuando era un niño junio era el comienzo de las vacaciones June, it was my favorite month alright, vamos con el 7 julio, también letra clave J y L July July letra clave J, June, July letra clave L July, no, July July, no, July July, July, July fuimos de vacaciones en julio, we went on vacation, cuidado con esta palabra vacation we went on vacation que? en July, recuerda en, sería en, en inglés, en July we went on vacation en July y si quieres decir el 5 de julio el, entonces on July 5th, alright ok, si queremos decir el lunes, el lunes on Monday en febrero en february ok, acordaros de eso el truco de en y on para fechas muy bueno creo que es bueno que es útil vale, alright so, agosto muy fácil August no hay letras clave pero si esta vocal que es así entre O y A la tienes por ejemplo en la tienes en es como una mezcla entre O y A vale, A mírate no llegará nada este sonido que hacemos aquí en mi tierra no te lo creas entonces el sonido de A es el de August August no te lo creas no, no, no somos un poco cínicos aquí en mi tierra a veces, ¿no? en Aragón decimos decimos eso no, no te lo creas lo que te diga pues ese sonido vale, A August August Agosto August con una E August August es demasiado hace demasiado calor en agosto es too hot es too hot en August es too hot de nuevo en en August Septiembre súper bueno los que vienen ahora septiembre, octubre, noviembre, diciembre para letra clave R al final de palabra R al final de palabra la R es muy fácil para practicarla lo recomiendo vale September septembre 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 subimos la lengua la misma vibración pero arriba septembre 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 ¿ok? empezamos la escuela en septiembre en pasado we started vamos a hacerlo con begin que es más fácil we began school sin C we began school es como una frase hecha we began school en septiembre en septiembre octubre october october de nuevo letra clave R al final october 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 repite conmigo october october ¿alright? llovió mucho en octubre there was a lot of rain in october there was a lot of rain reflexionar sobre eso siempre en como en ¿vale? there was a lot of rain en october ¿vale? noviembre lo mismo la letra clave R pero con la semiclave V porque tendremos a decir november y es november me voy a hacer esto pero no es ¿vale? es una F activando las cuerdas la V es una F ¿vale? al peor de los casos haz una F november ¿vale? november él volvió a casa en noviembre he got back home en november he got back to get back se usa para volver a tu lugar habitual de residencia ¿vale? so he got back home en november en y como en november y el último december y como en de sem letra semi clave december ¿vale? december y letra clave R december 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 ¿vale? december conmigo december diciembre es el último año del mes del año el último año del mes no el último mes del año december is the last month como manzana pero sin nana is the last month of the year of the year letra clave R semi clave Y para no decir cheer sino year y aquí tienes ¿qué te ha parecido chicos? la pronunciación super creo que es bastante bueno lo dicho para trabajar las letras clave que son la R la L o la I como E ¿vale? la de April o la de december no se dice december sino december ¿qué más? la GJ June July no tenemos la letra clave SH pero esas cuatro sí y luego algunas en mi clave ok chicos thank you so much decidme si tienes alguna duda más and I'll talk to you later bye bye sé que no speaks thoughts Pokémon no 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 no